¿Alguna vez deseaste saber quién ganaría en una batalla entre piratas, aliens, ninjas, dinosaurios, magos, robots, gnomos, zombies? Bueno, pues pausa el video y va a comprar Smash Up. Smash Up es un juego de cartas en el que combinas dos clases y compites contra tus oponentes por el dominio de bases o locaciones. ¿Alien, zombies? ¿Ninjas, robots? ¿Dinosaurios, pirata? La decisión es tuya. ¿Alien, zombies? Definitivamente está prohibido en mi grupo de juego. Si no entiendes por qué, pruébalos una vez y créeme, vas a entender. Como odio a ese alien que da puntos de victoria. De verdad, odio. Como mencioné antes, en Smash Up utilizarás dos facciones a tu elección y tratarás de conquistar las bases en donde también van a estar las facciones de tus oponentes. En Smash Up vas a encontrar dos tipos de cartas, minions y acciones. Y vas a poder jugar solamente una de cada tipo en tu turno. A menos que alguna carta rompa esa regla. Y créeme, hay varias. En tu turno vas a jugar a uno de tus minions en una de las bases. Como podrás ver, cada minion tiene una cantidad de poder y cada base tiene un punto de quiebre. Cada minion que se juegue en la base, sin importar su facción, va a restar su poder al punto de quiebre de la base. Y cuando esta llegue a cero, va a explotar y va a eliminar a todos los minions que estén en ella. Pero no te preocupes, ya que va a dejar puntos de victoria que necesitarás para ganar en este juego. En un épico desenlace, el jugador que llegue primero a 15 puntos de victoria será el ganador. Y eso es todo. Bueno, no del todo. Ya que Smash Up, aunque en instancia suena muy sencillo, mientras más conoces las facciones y experimentas cuáles funcionan con cuáles, el juego tiene horas y horas de diversión y experimentación. Sin embargo, si 8 facciones son muy pocas para ti, no te preocupes. Ya que puedes encontrar varias expansiones para el juego, en el cual aparecen más facciones. Desde ponis, dragones, transformers o tornados y tiburones. ¿Entiendes? Tornados, tiburones. Smash Up a la fecha sigue sacando expansiones y no se ve que se vaya a detener. Entonces no te preocupes, vas a poder personalizar tu juego a lo que más te guste. O si eres como yo, acabarás queriendo todas. Debo decir que cada expansión trae cosas nuevas al juego, como reglas, interacciones, mecánicas, etc. Y cada expansión da por hecho que ya conoces cómo jugar Smash Up. Así que antes de que empieces a agregar expansiones a tu juego base, te recomiendo lo juegues unas cuantas veces para que te familiarices con él. El juego dice que es hasta 4 personas. Sin embargo, te recomiendo que lo juegues con 3 o 2, ya que de otra forma el juego se alarga demasiado. Ahora, si de verdad quieres jugarlo con 4 personas, la otra recomendación que te doy es que reduzcas el número de bases de inicio que recomienda el juego. Una última observación. Aunque Smash Up en esencia es un juego muy sencillo, puede resultar un poco complicado cuando se van sumando las habilidades de cada carta, minion, base, etc. Lo cual puede parecer intimidante o desalentador para un jugador casual. Sin embargo, si tu grupo de juegos está familiarizado con juegos de cartas como Magic, Yugi, etc. Entender estas interacciones y mecánicas puede resultar muy sencillo. Una de las ventajas de Smash Up es que gracias a sus expansiones constantes se va reinventando una y otra vez. Lamentablemente está llegando a un punto donde creo que ya son bastantes. Yo mismo me he brincado algunas, por ejemplo la de Munchkin, ya que esa versión para mí es un stand-alone. Ya que algunas mecánicas que tiene se podrían llegar a perder si la mezclas con toda la variedad que Smash Up tiene actualmente. Su expansión donde mete abuelitas y otro tipo de cosas sinceramente me ha parecido muy mala. No la he jugado pero no me llama la atención. Ahora, la nueva expansión de Japón definitivamente me llama mucho. Así que si decides adentrarte en el mundo de Smash Up, que tu mejor facción resulte victoriosa. Si te gustó este video no olvides darle like, comentar y compartir. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!